qué tal bienvenidos hoy vamos a aprender a usar este programa se llama pro show producer en este vídeo lo que vamos a ver es cómo colocar estilos a las diapositivas o fotografías bien aquí tengo mis fotos de ejemplo bien lo que hacemos es seleccionamos todas las fotografías y las arrastramos al software las colocamos y esperamos que el software cargue en este caso fue rápido pero son pocas pero cuando son varias tarda más bien ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todas las fotografías tenemos opciones la primera es la clásica de que presionamos control y nos va seleccionando las fotografías otra opción que tenemos es dar clic en una y con shift y más la tecla fin y seleccionamos todas bueno para colocar los estilos lo que vamos a hacer ahora es darle clic derecho a una de las fotografías y nos vamos a la opción de aplicar estilo a la diapositiva que es ésta si está en inglés aparecerá como en esta opción en inglés en español pues puede decir así aplicar estilo a la diapositiva le damos clic y nos carga esta pantalla aquí si te das cuenta tenemos tres opciones en el cual son temas transiciones y en este caso de estilos diapositiva de la diapositiva de este lado tenemos lo que son las categorías hoy vamos a ver la categoría en 3d motion 3d bien del lado izquierdo del lado derecho seleccionamos la fotografía del estilo que necesitamos o que queremos digamos escogemos esta y le damos doble clic o aplicar a todas las diapositivas aquí en el botón azul aplicar a todas las diapositivas le damos a aceptar nos sale este cuadro y le decimos aceptar esperamos que cargue y como comentario lo de hace rato si son más de 30 40 tarda un poquito también depende mucho del rendimiento del equipo pero ahorita como son pocas carga más rápido una vez que haya pasado ya una vez que ya aplicó el estilo lo único que hay que hacer es darle en down o hecho y bien escogemos bueno recobinamos el vídeo y como pueden ver aquí está todas las fotografías tienen el mismo estilo así sean estas cinco o seis fotografías o sean 60 tendrán el mismo estilo esto para mí es más práctico cuando son arriba de 30 40 o me ha tocado colocar hasta 90 fotografías bueno ahora la segunda forma de colocar estilo lo que sigue ahora es que vamos a colocar un estilo diferente a cada fotografía bien seleccionamos la de los novios lo que hay que hacer ahora es darle doble clic aparece esa pestañita que dice open y como pueden ver nos carga otra pantalla en esta pantalla marca ya nada más la opción de estilo de diapositiva y aquí en esta parte de abajo encontramos lo que son los estilos y más bien dicho las categorías y los estilos digamos que a ésta le quiero colocar está este estilo le doy clic y le doy en aplicar estilo ya una vez que ocurre eso ahora solamente le doy en ex para que para que me cargue la siguiente fotografía y no tenga no me tenga que salir de esta ventana digamos aquí le doy clic y como pueden ver ya es otro estilo le damos aplicar estilo aceptar y le damos siguiente con ex nos carga la siguiente fotografía o diapositiva en este caso es diapositiva que dice que es diapositiva pues diapositiva le damos clic de hecho si mal no recuerdo creo que se le puede dar doble clic pero bueno le damos aplicar estilo le damos aceptar y lo mismo volvemos a escoger otra fotografía otra diapositiva de aquí colocamos otro estilo el que más nos guste aceptar aplicar aplicar creo que era doble clic es doble clic también luego luego ya te lanza el mensaje y ya no le tienes que dar aplicar estilo solamente le damos en ex y escogemos el el último el último estilo el último estilo igual doble clic y aceptar bien una vez hecho esto ya podemos darle en ok y nos salimos de esta pantalla bien volvemos a poner el video y como pueden ver el primer video conserva el primer video conserva el estilo anterior pero a partir de la foto de los novios ya se puede apreciar otro estilo así como el de esta quinceañera que está pasando lo mismo ya es otro estilo y así en cada fotografía o diapositiva podemos ir colocando diferentes estilos para darle otra vista al trabajo bueno esto es todo lo que les mostraré en este video en el que sigue vamos a usar lo que es el soundtrack o como colocar el soundtrack en este programa sin más ya saben compartan si les gustó denle like compartan y nos estaremos viendo gracias gracias Gracias.